¿Por qué no dice For Life Transfer Factor? ¿Qué tal, estimados suscriptores y compañeros de For Life? A lo largo de nuestro camino brindando información acerca de los productos de For Life, la pregunta que más resuena entre la comunidad es ¿Por qué el producto For Life que compré no dice Transfer Factor en la etiqueta? Esta es una de las preguntas que escuchamos con más frecuencia tanto de distribuidores For Life como consumidores de los productos alrededor del mundo. Y es que cuando adquieren el producto en su oficina local For Life o con algún otro distribuidor del producto, se dan cuenta que el etiquetado o el nombre es un poco diferente al que ven en distintos sitios web. Esto genera desconfianza e inquietud de saber si compraron el producto original o han sido estafados con alguna réplica o copia del producto. Por lo tanto, es una pregunta súper válida de hacer que quedará resuelta al terminar de ver este video. ¿Por qué el producto For Life que compré no dice Transfer Factor? Utilizaremos una analogía para ejemplificar y dejar muy claras las razones por las que algunos productos For Life Transfer Factor pueden presentar diferencias en presentación, concentración y variedad, ¿ok? Bueno, todos hemos oído hablar de Coca-Cola, ¿cierto? Bien, imaginemos la siguiente situación. Digamos que vienes de vacaciones a Estados Unidos, estás turisteando y de repente se te antoja una Coca para la cena. Tal vez no sea la mejor opción, pero en este caso será la mejor para efectos del ejemplo. Bien, te diriges a un 7-Eleven. Para quien no sepa qué es un 7-Eleven, es una cadena de tiendas donde venden de todo. Una vez dentro, te diriges a esos enormes refrigeradores en busca de tu Coca-Cola, pero te das cuenta que la presentación e incluso el nombre del producto es diferente. Así es, la misma bebida llamada Coca-Cola en algunos países de Latinoamérica se llama Coke aquí en Estados Unidos. Si eres observador, también te darás cuenta que probablemente el tamaño y la presentación es diferente. El envase y la etiqueta pueden ser diferentes a la Coca-Cola que compras en tu país. Pero créanme, no deja de ser Coca-Cola. La misma Coca-Cola que tomas en Tokio es la misma que encuentras en Atlanta, la ciudad donde nació esta empresa. Para ir más allá con el ejemplo, puede sorprenderte que en Estados Unidos existen una gran variedad de sabores de Coca-Cola. Vainilla, cereza, café, limón y muchos otros sabores. De hecho, los envases pueden traer alguna imagen o colores alusivos al sabor. En fin, presentaciones y sabores de Coca-Cola que nunca tú imaginaste que existieran. Y algunas de estas presentaciones solamente están disponibles en ciertas temporadas o su tiempo en el mercado puede ser limitado. Hasta aquí seguramente te estarás preguntando, sí, sí, el ejemplo de Coca-Cola está muy claro, pero ¿qué tiene que ver esto con 4Live? 4Live Research es una compañía global con presencia en más de 50 países. Las oficinas centrales se encuentran en la ciudad de Sandy, en el condado de Salt Lake, en el estado de Utah. Y es aquí donde inicia el proceso de producción y distribución de productos 4Live a nivel global. Así es, cuando adquieres un producto de la compañía al otro lado del mundo, salió de ahí. Para llevar un proceso dentro del marco legal, 4Live cuenta con entidades empresariales encargadas de mantener el orden en cada uno de los países donde tiene presencia. Y son estas las que te aseguran la introducción de nuevos productos, abastecimiento y distribución del mercado local de cada país. Retomando el ejemplo anterior y la analogía de la Coca-Cola, te darás cuenta que, si vives en alguno de los países de Latinoamérica o algún otro, y vienes a Estados Unidos, adquieres un frasco de 4Live Transfer Factor Plus, verás que el nombre y la etiqueta del producto pueden ser un poco diferentes al producto que estás acostumbrado. La concentración por cápsula probablemente también lo sea, y por consiguiente el contenido en cuanto a la cantidad de cápsulas no sea el mismo que el 4Live Transfer Factor Plus en tu país. Pero esto no quiere decir que el producto 4Live que compras en tu país sea diferente al producto que sale de la planta en Salt Lake, Utah. Y cerrando el ejemplo, seguramente descubrirás que además de 4Live Transfer Factor Plus, 4Live cuenta con muchos más productos, alrededor de 60 o más, y estos productos pueden, o no, tener presencia en todo el mundo. Lo mismo pasa con la disponibilidad de productos 4Live. Existen algunos productos que son lanzados al mercado y al poco tiempo dejan de estar disponibles. ¿Ves cómo Coca-Cola y 4Live se parecen en ciertos aspectos? Así como Coca-Cola debe seguir un marco legal en cada país donde tiene presencia, 4Live también debe apegarse a las normas y regulaciones vigentes que pueden afectar algunos aspectos ya mencionados anteriormente. Así que siempre asegúrate de adquirir los productos 4Live con tu distribuidor de confianza y verifica la presentación oficial del producto 4Live que corresponda a tu país. Si deseas más información de los productos 4Live Transfer Factor en tu país, puedes contactar a algún distribuidor de nuestro directorio 4Live cerca de ti, o siempre puedes acercarte a la persona que te compartió este video. Esperamos que este video haya resuelto esta duda que suele repetirse tanto entre la comunidad de distribuidores y consumidores 4Live.